Desde 2015, la espera para someterse a una operación ha descendido en la región de Murcia en 37 días. Con esta reducción, son cuatro las áreas de salud que han alcanzado ya el objetivo de espera quirúrgica marcado por la consejería por debajo de los 65 días. En concreto, hoy hay solamente 927 pacientes que están por encima de esos 150 días y que hemos reducido en 2.004 pacientes el número de pacientes sin fecha asignada para una consulta externa en nuestros hospitales, en nuestros centros de especialidades. En cuanto al número de usuarios que esperan más de 150 días para una operación, también ha registrado una caída. Un año, pero en concreto la área de Cartagena, la más menor, todavía no cumplen los objetivos que nos marcamos de demora. Estos datos y este hecho no siempre está relacionado con que haya menos recursos. A veces es problemas asistenciales o problemas de gestión que vamos a ir subsanando. Datos positivos que arroja también la cifra de ciudadanos pendientes de una intervención. El año pasado teníamos 26.595 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica y hoy tenemos 4.200 pacientes menos, 22.353. Quiere decir que en principio, aunque sigamos con la misma actividad, los tiempos irán mejorando porque tenemos menos pacientes para intervenir la misma que teníamos el año pasado. Por otro lado, las consultas de especialistas han registrado una merma en el número de pacientes sin fecha asignada y además ha disminuido el tiempo medio de espera para consultas en más de tres días.